Carrete Malcom 6000 de la casa Sugoi. Este carrete viene con dos bobinas, un carrete para embarcación, bovina profunda. Las características de carrete son las siguientes. Tiene un 5.1 de ratio, 5 rodamientos, de un 35 le caben 370 metros o de un 42 o 255. Carretito también económico, Malcom de la casa Sugoi. . . . . . . . ¡Gracias!